Y ahora, y ahora, let's catch you now, yeah Si sabes lo que es amor Me entregaba sin medida Mujer perdida Que en mi vida por ti daría No supiste valorar El amor que te he entregado Y decides volver Con quien contigo ha jugado Y dice Falsas promesas Tu cariño, mi dolor Falsas promesas Me dejaste sin amor Falsas promesas Tu cariño, mi dolor Falsas promesas Aquí fui yo Soy perro, mi dolor Soy perro Si sabes lo que es amor Me entregaba sin medida Mujer perdida Mujer perdida Que en mi vida por ti daría No supiste valorar El amor que te he entregado Y decides volver Y decides volver Con quien contigo ha jugado Mujer perdida Mujer perdida Falsas promesas Tu cariño, mi dolor Falsas promesas Falsas promesas Me dejaste sin amor Falsas promesas Tu cariño, mi dolor Falsas promesas Aquí fui yo Muerto Muerto Muerto